En este caso, ya en el marco del CCE que está creado desde este proyecto, lo que hemos propuesto es una forma de emprendedurismo diferente. Siempre pensamos en el emprendedurismo a lo mejor más ligado a la acción empresarial, ligada a lo que tenga que ver con el objetivo de lucro, pero eso no es para nada lo que nos interesa difundir desde el Centro de Cultura Emprendedora, sino más bien acciones de tipo colectiva, donde el emprendedor está en un marco en el cual está de alguna manera sujeto a una serie de acciones y coacciones dentro de las cuales debe desarrollarse. Por eso es que nos parecía importante este trayecto que estamos tratando de proponer ahora, que tiene que ver con la gestión de proyectos culturales. Esta actividad que se va a desarrollar el próximo viernes y sábado, 4 y 5 de noviembre, va a ser dictada por docentes que vienen desde La Plata, son egresados de comunicación de la Universidad Nacional de La Plata que se han dedicado fuertemente en esta dirección, en lo que tiene que ver con la gestión de proyectos culturales. Está dirigido fundamentalmente a toda persona que trabaje en relación con la cultura, director de museo, director de sala, director de eventos, o personal directivo o no, que trabaje, por ejemplo, en una unidad de gestión cultural en los distintos municipios de la región. La idea es aprender, o mejor dicho, mejorar, o como depende del caso, a trabajar con proyectos culturales desde la concepción misma de la idea, la búsqueda de financiamiento, y también en el camino tratar de determinar la viabilidad potencial que puede tener ese proyecto. Y al final también algo acerca de cómo difundirlo, cómo estudiar los segmentos, los segmentos de la población, este objeto que puede hacer, a la cual uno puede llegar con este proyecto, y trabajarlo de esa manera. ¡Gracias!